Y horas antes de que estuvieran en la sesión había estado en la Villa 2124, donde estuve con los vecinos del Camino de Cirga, que todavía están esperando concretamente que se les den viviendas y que están viviendo en condiciones tremendas, a pesar de que hay un montón de fallos donde se tendrían que trasladar, reubicar, y sigue pasando el tiempo y se sigue incumpliendo la ley.